Gracias a la Estrategia de Salud de Medicina Preventiva que ejecuta el MINSA a través de las clínicas móviles, la atención médica de calidad llega a cada rincón del país. Desde este programa se brindan atenciones de medicina general a niños, jóvenes y adultos. Está muy bien la atención porque están los médicos atendiendo muy bien y estamos saliendo muy rápido. De esta manera también ahorramos el costo de los medicamentos. No vamos a comprar medicamentos porque los tenemos aquí a la par y no perdemos el tiempo porque estamos aquí en nuestro barrio. Y de manera gratuita porque no hay que pagar ni un centavo. Los médicos ya vienen a dar la consulta con esmero, con solidaridad, con amor. En el barrio 19 de julio el personal del Centro de Salud Roberto Herrera brindó charlas educativas para la prevención de enfermedades pectoriales. Atendieron los padecimientos comunes y crónicos y entregaron medicamentos de manera gratuita. Entonces estamos llegando a la población con charlas, la atención médica y también estamos realizando visitas a las casas, casa a casa, en la eliminación de criaderos, en la aplicación del abate, en las consejerías y en la prevención del dengue. Y así mismo también captando pacientes febriles para así evitar que se nos compliquen los niños con el dengue. Autoridades médicas aseguran que esta es una manera de descongestionar las salas de atención en los hospitales y beneficiar económicamente a las familias. Ana Sofía Mora, TV Noticias. , TV Noticias.